Oiga, guardia, perdone, ¿usted sabe si hay aquí unos titiriteros con un carro y unos caballos? Aquí durante la feria sí hubo unos altimbalquis, pero marcharon hace días. Y no me puede informar a dónde han ido. Puede que había ir a mar, a diez kilómetros de aquí. Allí hay feria ahora. ¿Sabe a qué hora pasan los coches de línea? Pues hasta mañana ya no pasa ninguno. Pero si coge el camino de Meicende, en una carreriña de un can, se planta allí. Muy agradecido. De nada, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!